les voy a poner el número 6 que está aquí aquí no vamos a hacer nada o sea no van a escribir nada a ver, Emiliana les voy a preguntar nos vamos a acordar de los números Emiliana, ¿recuerdas qué número representa esta primer ficha azul? ¿quién recuerda? 16 a ver, Ivana no, es que pensé de los números como el 1 ¿quién recuerda esta ficha? como dices, esta ficha es de color azul y es el caballero, entonces tiene que iniciar con número 1 ¿quién recuerda? esta ficha representa al número 12 18 esta ficha es la que representa al 18 bueno, al menos hice una bien ¿quién recuerda qué número representa la ficha de color verde? la ficha de color verde ¿quién recuerda? 58 58 ahí va 54 hay 200 meses que no lo recuerdo muy bien no pasa nada ahorita nos vamos a equivocar para nomás vamos a recordar ¿quién recuerda? ¿qué número? a ver, los demás nomás escucho Ivana y los demás ¿quién recuerda? 24 ay no la café la segunda morada no, la primera morada era 36 la segunda esta la primera es 30 30 y me acuerdo de la primera creo que era 46 la primera gris es 42 y la la segunda es 48 y la primera 48 ahí está casi la tino con mi 46 ahí está esos son los números que tiene cada ficha a ver ahora recuerde hay la ficha número blanco en la número 6 ok ya no sabemos la tabla del 6 6 por 1 6 6 por 2 12 6 por 3 18 6 por 4 24 6 por 5 30 6 por 6 36 6 6 por 7 42 6 por 8 48 y 6 por 9 54 a ver les voy a preguntar acuérdense que este es 6 por 1 6 por 2 6 por 3 a ver ya sé cómo se los voy a poner 6 por 1 6 por 2 6 por 3 6 por 4 6 por 5 6 por 6 6 por 7 6 por 8 oigan y cuánto será 6 por 10 6 por 10 6 por 10 es igual a qué a 60 6 por 10 6 veces el 10 nos da 60 a ver Danaí 6 por 8 cuánto es Danaí 6 por 8 6 por 8 6 por 6 ahí está uno del resultado Anaí 6 por 8 cuánto es 6 por 8 48 6 por 8 48 Emiliana 6 por 3 cuánto es Emiliana 6 por 4 4 6 por 8 6 por 3 6 por 6 cuánto es Chedric 6 por 6 6 por 6 ajá no 6 ah 30 36 perdón 36 Ivana 6 por 9 cuánto es Ivana 6 por 9 54 perfecto perfecto Jimena 6 por 5 cuánto es Jimena 6 por 5 es 30 30 Sabdiel 6 por 2 cuánto es Sabdiel 6 por 2 Sabdiel 12 12 12 Samuel 6 por 4 cuánto es Samuel 24 24 Ami 6 por 5 Ami cuánto es Ami aquí está mira la primer ficha morada 6 por 5 30 mira Carlos 6 por 8 Carlos cuánto es 6 por 8 ajá aquí está 6 por 8 48 48 Valentina 6 por 7 cuánto es Valentina prende nomás tu micrófono 6 por 7 42 42 42 Nicole 6 por 3 Nicole 6 por 3 cuánto es 6 por 3 ajá aquí está es la segunda ficha azul 6 por 3 ah estaba contando 18 a ver ahora voy a borrar los resultados ay no puede ser ay no puede ser 54 54 48 48 42 julio 6 por 1 julio cuánto es 6 por 1 6 por 1 6 por 1 6 por 2 6 por 2 6 por 2 el 6 6 6 6 por 1 6 por 9 qué número qué número hay aquí en la ficha verde ni yo sé 54 6 por 9 54 muy bien samuel 6 por 3 qué número había aquí en la segunda ficha azul 6 por 3 qué número había aquí empezaba con 1 de que es de color azul 6 por 3 20 18 18 acá 6 por 4 era 24 6 por 3 18 paloma 6 por 5 no pasa nada vamos a seguir practicando paloma 6 por 5 cuánto es la primer ficha morada 6 por 5 qué número había aquí 30 30 carlos 6 por 7 carlos cuánto es la primer ficha gris 6 por 7 qué número había aquí 6 por 7 qué número había aquí en esta ficha gris 6 por 7 ajá 6 por 7 qué número había aquí en esta ficha gris empieza con 4 42 42 42 perfecto 6 por 7 42 y me había pensado en eso Nicole 6 por 2 Nicole cuánto es la segunda 6 por 2 ajá la segunda la primer ficha azul 6 por 2 según era 20 no 20 recuerda que es de color café porque empieza con 2 estamos hablando empezando con el color azul que empieza con 1 6 por 2 12 12 12 12 aquí estaba el número 12 6 por 2 12 Sabdiel 6 por 6 Sabdiel qué número aquí a ver preguntarle a Samuel Piña Sabdiel 6 por 6 cuánto es qué número había aquí 36 6 por 6 36 dan ahí 6 por 8 dan ahí recuerda chicos una cosa recuerden que el color representa el cuento de las tablas recuerden el color blanco representa los números del 1 al 9 entonces aquí hay un número 6 los colores azules representan al caballero y el caballero era de color azul y representa el número 1 qué quiere decir que en esas fichas de color azul tiene que haber un número del 10 al 19 porque inicia con 1 la ficha café recuerden que representa al corcel y el corcel es el número 2 entonces en esa ficha café tiene que haber un número que empiece con el 2 que es del 20 al 29 las fichas moradas recuerden que el morado era el antifaz y representa el número 3 entonces en esas fichas tiene que haber un número que inicie con 3 ya sea del 30 al 39 las fichas de color gris representan al barco el barco era el número 4 en nuestra historia entonces quiere decir que en esas fichas hay un número que empieza con el 4 ya sea del 40 al 49 y la ficha verde representa al casco el casco y me hizo una pregunta mande ¿cómo del 40 al 49? eso es lo que no entiendo ah que un ejemplo tiene que puede estar el 40 del 40 al 49 Ivana puede ser el 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ahí está números que están entre el medio del 40 y 49 que es 40 aquí puede haber un 41 un 42 o así el verde recuerden que representa el casco el verde representa el casco y el casco inicia con el número 5 entonces aquí debe haber un número que esté entre el 50 y el 59 a ver otra vez les voy a preguntar Emiliana 6 por 1 Emiliana ¿cuánto es? mis ¿qué es? con un 50 millones 6 por 1 6 50 millones ajá 6 por 1 6 6 por 1 me da 6 6 por 1 me da 6 a ver Jimena 6 por 2 ¿cuánto te da Jimena? 12 12 Ivana 6 por 3 ¿cuánto es? 18 18 6 por 3 me da 18 ¿se dan cuenta de color azul números que inician con 1? Sabdiel 6 por 4 ¿cuánto es? Sabdiel 20 24 6 por 4 24 Danaí 6 por 5 ¿cuánto es? Danaí ficha morada 6 por 5 para empezar si es morada ¿con qué número tiene que empezar esa cantidad? con 3 porque es el antifaz entonces esa cantidad tiene que empezar con un 3 6 por 5 30 ¿y qué? o 30 ¿qué te da? 6 por 5 a ver Paloma ¿cuánto es 6 por 5 Paloma? 6 veces el 5 o Carlos a ver 6 por 5 ¿cuánto es? 30 30 6 por 5 me da 30 Ami 6 por 6 ¿cuánto es? la segunda ficha morada 8 entran y otros no entran pero si entran a sus demás asignaturas se me ha pasado que 36 6 por 6 nos da 36 Nicole 6 por 7 ¿cuánto es Nicole? 6 por 7 ajá ficha gris 6 por 7 6 por 7 42 inicia con el 4 6 por 7 42 Samuel 6 por 8 Samuel 48 48 48 48 6 por 9 Edric 6 por 9 ¿cuánto es? 54 54 Miss Miss le hemos hecho una tarea no aquí no van a escribir nada esto no van a escribir en el cuaderno entonces no no hemos hecho nada ah no todavía no van a hacer nada ahorita van a hacer algo hasta la siguiente clase oiga entonces a ver todos al mismo tiempo eh todos me van a contestar al mismo tiempo yo voy a preguntar ojo y todos me van a contestar al mismo tiempo 6 por 8 ¿cuánto es? 48 48 los quiero escuchar a todos 48 46 6 por 2 12 12 12 6 por 4 24 24 24 24 24 24 6 bien entonces nos vamos con dorador Alexia dorador si te fijas aquí estás en amarillo 30 30 30 es aprobada en los dos periodos ahora sí van a trabajar saquen su cuaderno de matemáticas todos saquen su cuaderno de matemáticas fíjense lo que van a hacer en su cuaderno de matemáticas manden todo difícil todo difícil ¿sabes que su cuaderno está así? ¿verdad que su cuaderno está así chiquito? no lo van a poner sí ya sí ya sí vamos a poner un número lo vamos a colorir y al lado vamos a poner la multiplicación así es es lo que hemos hecho a lo largo vamos a hacer mis miren fíjense a lo largo de su cuaderno el escrito no lo van a hacer eso que dice tabla del 6 colorea las fichas dependientes eso no solo van a escribir las 10 fichas y las 10 multiplicaciones van a hacer las 10 fichas y las 10 multiplicaciones van a colorear la ficha dependiendo el color que lleva cada ficha tiene un color a ver la ficha 24 ¿de qué color es? es marrón porque el 2 es del corcel es café perfecto esta ficha la van a poner de color café la ficha con valor 42 ¿de qué color es? la ficha 42 ¿de qué color iba? ¿de qué color es la ficha 42? ¿hacemos eso? sí en su cuaderno de matemáticas ok para hacer las fichas primero hacemos todo y luego lo coloreamos ¿bande? vamos a tener que hacer colorearlas y unirlas ¡andale! así es van a van a colorear las fichas y la van a unir con su multiplicación ok Miss Miss Mande ¿puedo pintar? ¡en su cuaderno! Miss Mande ¿nunca te pasó de que ¿cómo se llama? que andabas en ¿cómo se llama? con tu hijo y que le pusiste cupcakes y que se lo robó ¿nunca te pasó? no Mija hasta ya se me olvidó ¿cuál era el cuatro? era el verde no era el gris era el gris era el gris yo me acordé y ¿en me 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 Si no me cae en mi hoja ¿Le puedo Ponerla en la otra hoja? ¿Sí? No sé Pero bueno Mis no encuentro el gris La 42 lo puedo hacer con el lápiz Nomás que se va a anotar Sí, gris Así es Entonces Los números 42 Que inician con 4 Van de color Gris 42 y 48 Oigan ¿El 54 de qué color va? ¿El número 54 de tu color va? Ni me acuerdo Sí Mande No Esto no lo van a escribir Esto no Y me faltaron 3 No me cabieron 3 Números ¿Los puedo hacer en el alto? Sí, tratamos Que no me cabieron 3 Un ladito alto Gracias Oigan Ok Igual pero traten de que les quepa así Porque ahí mismo los van a unir El número 54 de qué color va Esta ficha 54 ¿Qué número lleva? No me acuerdo Era la última ficha Era la última ficha Inicia con 5 A ver Inicia con 5 ¿Quién es el número 5? El casco ¿Y el casco de qué color es? No me acuerdo 6 por 9 6 por 9 Y es de color verde 6 por 9 nos da 54 Y es de color verde Oigan La ficha con número 30 ¿De qué color va esa ficha? Inicia con 3 ¿Qué es el antifaz? ¿De qué color es el antifaz? Es de color morado De color morado Morado Los números que inician con 3 Son de color morado 30 y 36 ¿Mande? No tengo tantos colores yo ¿No tienes tantos colores? Nada más tengo ¿De qué color va el 70? El 70 Porque es de color amarillo Porque inicia con 6 El número 6 va blanco Acuérdense que los números del 1 al 9 Van de color blanco Oigan El número 18 Empieza con 1 ¿De qué color va? Es el príncipe ¿De qué color va el príncipe? Azul 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 Ahí está 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 ¿Y por qué el 6 no está coloreado? Porque recuerda que el 6 va de color blanco Los números del 1 al 6 Como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 Van de color blanco Maestra, no tengo morado y no tengo amarillo Ah, sí, mira Mande Ivana Maestra, no tengo morado y no tengo amarillo No tienes morado y no tienes amarillo Pues le vas a tener que escribir un ladito con letra Aquí le pones amarillo y aquí le pones morado, ¿ok? Liza, sí le hice Perfecto Le puse marrón 6 por 4, 24 Muy bien A ver, Carlos Escoge una Une un resultado con una multiplicación Ya hizo una Ivana Ahora tú haz uno, Carlos El que tú quieras Los voy a dejar aquí que ustedes escojan Pero les voy a decir yo a quién, Marcelo Tú escoge una multiplicación con un resultado Y une su multiplicación con el resultado Ah, ya me agarraste la más fácil 6 por 2, 42 Ah, ahí no 6 por 2 no son 42 Digo, no son 48 Ah, ok Ya sé con cuál lo que hiciste es unir Carlos Aquí estaba el 12 6 por 2 y es 12 6 por 2 y es 12 Únelo aquí 6 por 2, 12 Es que lo uniste hasta el 48 6 por 2 te da 12 6 por 2 O cuál quieres unir Ahí está, perfecto Danahí Une uno Me dices que no he terminado Me faltan los Ok Samuel Une uno, Samuel El que tú quieras Escoge una multiplicación con tu resultado El que tú quieras Nicole 6 por 6 No, Nicole ¿O lo tenemos que recortar? O sea, recortar Ahorita lo terminamos En la siguiente clase Ok, chicos Así dejenlo Bueno, ustedes continúen En la siguiente clase Y ahora más vamos a ver la unión Ok Ahorita en la siguiente clase Solo vamos a unir No, no más que Ahorita tengo que hacer los números Cuando se coge la clase Ok Ahorita nos vemos en la siguiente clase, chicos 6 por 10, Nicole 54 Ah, 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 no 6 Ya terminé 6 por 5, 30 Muy bien, Samuel 6 por 5 me da 30 coercitores y ¿Cuál es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es lo que yo voy a hacer? Gracias.